bienvenidos bienvenidas queridos amigos y amigas de cinefilia hoy regresamos con la tercera película del ciclo que nos está ocupando de film basados en las obras de john le carrey la casa rusia de fred shepis y esta película es una de esas obras infravaloradas del cine quizá el ambiente romántico que emana esta cinta de espías hacen de ella una rara avis que muchos rechazaron quizá la expectativa de ver una historia trepidante con dosis de suspense o directamente de acción ya que era la primera vez que un actor que encarnó a james bond en la pantalla se pasaba a rodar una obra basada en un libro de john le carrey les llevó a engaño quizá también es porque este film era una presa fácil de la siempre voraz crítica cinematográfica norteamericana deseosa de hacer sangre con artículos mordaces siempre que no se trate claro de una obra dirigida por un tótem del cine y claro fred shepis y distaba mucho de ellos pero una buena muestra de cómo la crítica iba por un lado y el público por otro ya que esta taquilla resultó ser un éxito mundial es esta película ya que no solamente el público respondió sino también festivales tan importantes como el oso de berlín porque fue parte de su selección oficial de largometrajes un logro que no muchas películas pueden presumir además de una nominación a los globos de oro a su actriz principal michelle feiffer por todo eso y mucho más esta reseña es más que necesaria en este ciclo de películas pero para adentrarnos más en la producción vamos directamente a narraros de qué va el film por cierto si es la primera vez que llegas a este canal quiero que estés tranquilo ya que jamás hacemos spoiler de la película que reseñamos para animarte así a ver y descubrir por ti mismo el film que te aconsejamos y no ser simplemente un sucedáneo del mismo la obra nos adentra en la vida de un maduro editor de libros enamorado de rusia el señor bradley un día en una reunión literaria en el país coincidiría con un extraño personaje al que todo el mundo llamaba dante este haciendo uso de las palabras del escritor le pide que le prometa que llegado un momento él le ayudará confuso y extrañado bradley accede y esa promesa le llevará a tener más de un quebradero de cabeza que le hará cambiar su vida por medio de una mujer rusa katia la mujer que hará de mensajera entre dante y el editor y que irremediablemente éste caerá rendido ante la belleza de ella y ya no te voy a contar nada más para que seas tú el que disfrute de la obra descubriendo los secretos que nos irá desgranando la trama escrita por john le carrey por cierto esta novela se enmarca dentro de sus obras independientes aquellas que no tienen ningún nexo con el resto de su obra que podríamos catalogarlas así como autobiográficas sobre smaily documentales y las independientes como ésta la película dirigida por se pisi se aprovechaba del desconocimiento de la obra por parte del gran público ya que esta película se estrenó solamente unos meses antes de la publicación de la novela y la adaptación de la misma por parte del guionista tom sofá la hizo con los manuscritos originales del escritor la trama que narra el romance entre dos personas en un mundo cambiante no podía ser posible si las interpretaciones que rayan lo magistral de su pareja protagonista un maduro sin connery y una espectacular michelle pfeiffer la historia es de ellos de su romance y de sus complicaciones donde orbitan los servicios secretos del mi6 la cia y el kgb en un momento donde la unión soviética se está descomponiendo y que se enriquece este film gracias a esas sus tramas esta versión más romántica de le carré que hizo que muchos se decepcionaran al sentir que no era una película de espionaje pura y en cierta forma tienen razón pero es que el film es maravilloso alejado del minimalismo estético de la anterior película reseñada ya en el canal el espía que surgió del frío aquí sin embargo todo es barroco los escenarios reales de moscú o leningrado ahora llamada san petersburgo son un hito en sí mismas ya que este film es la primera gran producción occidental en ser rodada en este antiguo país soviético la belleza de las ciudades rusas no son las únicas que son retratadas de forma majestuosa ya que la ciudad de lisboa consiguen marcar la melancolía que la cinta necesita y todo gracias al formato anamórfico del sistema de rodaje tecnovisión que consigue retratar las ciudades con un esplendor casi único y también gracias a la maestría del director de fotografía ian baker que gracias a su trabajo consigue que tengamos el corazón en un puño toda la película el otro punto fuerte es la banda sonora original de la mano de jerry goldsmith el mismo dijo que ésta fue su mejor obra y hace que es maravillosa y acompañan sus compases gran parte del metraje que junto con los temas jazz que salpica la cinta crean un fondo musical simplemente sensacional y donde puedes ver este lujo de película maltratada en su momento y que queremos desde este canal rescatar de esa injusta crítica pues bien la tienes en filming pero la verdad es que un dvd o blu-ray de este film es una compra de satisfacción asegurada sobre todo si eres de los que les gusta la historia de amor con trasfondo político y no tanto al revés por cierto este film tiene una anécdota maravillosa veréis claus maría van dauer fue una imposición de sin connery sin el contrato del actor connery no firmaba esta imposición viene dada de un suceso ocurrido meses antes resulta que connery había firmado para rodar la película la caza del octubre rojo película dirigida por john mc thirman pero nada más empezar la producción connery tuvo que dejar la película por un tumor en la garganta por lo que contrataron a brand dower el caso es que tras unas pruebas resultó que el tumor de garganta de connery era benigno y se reincorporó al film de nuevo siendo despedido brand dower por eso cuando meses después contrataron para este film a sin connery este se acordó de su compañero y le regaló el personaje de dante y brand dower nos premió con una interpretación simplemente magistral a la altura de este gran actor y ya vamos a ir dando por terminado el vídeo no sin antes recordarte que si quieres te suscribas al canal para poder disfrutar de todas nuestras reseñas sin que se te escape ninguna y por supuesto pedirte que si te ha gustado el vídeo me regales un like y lo compartas en redes sociales si es que quieres y ahora vamos a ir preparando la siguiente película que es una de mis favoritas del género porque no es ni más ni menos que el topo pero antes de que llegue ese momento solamente me quedan dos deseos uno de ellos ya sabes que es que seas muy feliz y el otro no menos importante que vivas el cine